La música hecha realidad, Ilusion Master, impresionante. Que triste es la vida hermano, sufrir y llorar es mi destino. No tengo a mi linda viejita, la tiene el Señor. No tengo a mi linda viejita, la tiene el Señor. Por eso busco en el mundo, un amor que me dé cariño. Extraño mucho a mi vieja, no la olvidaré. Extraño mucho a mi vieja, no la olvidaré. Por eso viejita te pido un favor, te pise a mi esposa, a mis hijos, mi hogar. Y donde vaya, donde me encuentre, acompáñame. Y donde vaya, donde me encuentre, acompáñame. ¡Ilusion Master! ¡Gracias! Niñe Chihuahua Smith Que triste es la vida hermano Sufrir y llorar es mi destino No tengo a mi linda viejita La tiene el señor No tengo a mi linda viejita La tiene el señor Por eso busco en el mundo Un amor que me dé cariño Extraño mucho a mi vieja No la olvidaré Extraño mucho a mi vieja No la olvidaré Por eso viejita Te pido un favor Bendice a mi esposa Mis hijos Mi hogar Y donde vaya Donde me encuentre Acompáñame DJ Joshua En cabina Donde me encuentre Acompáñame Acompáñame La potencia joven Illusion Master